Si esto es así, terminemos la primera parte, la cual no termina, termina en coma la primera parte, porque hay que engancharla con la segunda parte, que es la positiva y la bonita. El programa, que se hizo en septiembre del año pasado, está redactado al revés, lo cual quiere decir que uno era más tonto el año pasado que este año, esto está bien. Está redactado al revés y está mal, porque habríamos terminado con esta lección de ahora, que es triste, ¿verdad?, y que es la denuncia de una situación desagradable para el mundo y para la religión. En cambio, creo que debe hacerse así, poner el problema, el crack universal de las cosas, de las instituciones, y luego, en la segunda parte, decir a dónde puede conducir, por qué sucede el crack o para qué sucede. Tiene un fin, tiene un fin y un sentido. Por eso la segunda parte será la positiva. Enganchando, pues, poniendo la coma entre la primera y segunda parte, hay que decir lo siguiente. Estamos en un momento de la historia. Dice Sudbrack, repitiendo muchas cosas, que es seguro que la humanidad en toda su historia no ha conocido un momento, un punto de crisis de tal categoría como lo vivimos hoy. Es la primera vez en la historia que una crisis es mundial, mundial. Siempre fueron locales. La última crisis de gran categoría, la última cultura que murió, es la caída del Imperio Romano, 476. Pero ya dice la palabra, la caída del Imperio Romano. El Imperio Chino no se dio cuenta, ¿eh? Y el Imperio Azteca tampoco se dio cuenta. Es el Mediterráneo, es así. Cuatro cosas que sucedieron en 476. Y es la última gran crisis, la más grande de la historia. Fíjense lo que ha pasado en mil años, mil quinientos años. Fíjense. Ahora la crisis ya, la bola del mundo tiembla, toda. Y todas las religiones, y todas las economías, y todas las políticas están en problema. Están en problema y además con una idea que es típica de la crisis. Un problema que no tiene solución. Esto va a entenderse bien, ¿eh? No tiene solución, ¿qué significa? Que esto va a acabar en cero. No, no, no. No tiene solución, significa que la solución es el futuro. ¿Se dan cuenta lo que eso significa? Que un motor no tiene solución, es que no tiene arreglo posible. Bueno, pues nuestro mundo, el nuestro, nuestro mundo, no tiene arreglo posible. Hay que comprar uno nuevo como el motor. Y ese es el que viene, ¿lo ven? No tiene solución. Ya quisieran, es lo que hacen, por eso pierden tiempo los economistas, los políticos y los religiosos. Quieren salvar a ultranza el motor. Y el técnico dice, es que no tiene solución. Entonces ponen la pieza esta nueva, y a las dos vueltas se ha comido la siguiente. Entonces hay que hacer, cambiar esta y esta y esta. Hombre, esto son todas, todas. Te estoy diciendo que hay que cambiar el motor. Este motor no tiene solución. Y entonces no puedo viajar en coche. Sí, sí, comprando otro motor, hombre. Sí, bueno, pues esto no tiene solución. Es mundial, no con el imperio romano que pudo tener solución con los bárbaros que vinieron, por ejemplo. No, esto no tiene solución, este motor no tiene solución. Y la solución, desde luego, no es la que ofrecen las religiones, concentrándose, secta interior, ni las sectas exteriores ofreciendo toda clase de mercancías falsas, tampoco, sino que, este es el motor nuevo, y esta es la segunda parte, hay que volver otra vez al centro del corazón del hombre. Desde aquí, ahora se nos impone este viaje que, distraídos, no queríamos hacer. Hay que volver al corazón del hombre. Y entonces, todas las cosas serán nuevas. Y todas las cosas son las del apocalipsis. No me gusta citar el apocalipsis porque es apocalíptico. Apocalipsis now, no, nada de esto. No, no. No se trata de esto. Pero sí, que el apocalipsis es siempre una visión de futuro, muy misteriosa, pero visión de futuro. Apocalipsis no significa que un mundo se hunde, lo decimos así, ¿verdad? Esto es el apocalipsis final. No sé por qué. Porque apocalipsis, en griego, significa desvelamiento. Calipto, en griego. Calipso, la diosa famosa. Calipto es esconder, y apocalipto significa desesconder, abrir. Un apocalipsis es una revelación. Bueno, pues en vez de coger la parte catastrófica del apocalipsis, veamos la revelación. Y dice el apocalipsis, fíjense, el motor nuevo que vamos a comprar, después de todo esto, que ya no tiene remedio, y por esto se equivocan los políticos porque quieren arreglar el problema político con su sistema político. No, no tiene solución. Y quieren arreglar el problema económico con su sistema económico. No, la solución del sistema económico es otro sistema económico, no el arreglo de este. No tiene solución. Y quieren arreglar el problema religioso con su sistema religioso. No, el problema religioso se soluciona con otra forma religiosa. Otra forma nos implica otra religión, otra forma religiosa, ya diremos igual. Y digo que el apocalipsis dice, Y vi un cielo nuevo, así que apocalipsis, no es que se hunde todo, es que se renueva todo futuro. Un cielo nuevo y una tierra nueva. Y sorpresa. Y no vi en ella templo ninguno. Habrá que quemar a San Juan, que se pasó. Ya lo quemaron. Sí, en una caldera de aceite lo metieron, pero fue incombustible el hombre y aguantó. Pues esto es. El apocalipsis significa que siempre hay futuro, siempre. Hasta que se llega al futuro sin futuro, que es un infinito, que es el futuro total. El futuro que se espera es, no la salvación de las vejeces que nos aquejan. Sino la aparición de una novedad que no poseemos todavía. Si no puede ser más halagüeño. A todos nos gustaría que nos curaran la vejez que arrastramos. Dijo, pues nos van a curar para tres o cuatro días. Y todo el mundo, ay qué bien, Solchaga ha arreglado la economía. Félix, Felipe González ha arreglado. Esto es una tomadura de pelo. No se trata de salvar la vejez que arrastramos. Se trata de encontrar la novedad que está viniendo, que somos ya. Y es tan nuevo esto, que no solamente el hombre es nuevo, sino que el escatón nos dice en el apocalipsis, en la revelación, que es que está viniendo un cielo nuevo. Veremos teologías absolutamente nuevas. Y una tierra nueva. Viviremos de otro modo totalmente nuevo en nuestra tierra. Y en este mundo no vi templo en ella. ¿Y eso qué significa? Que no habrá religión. Significa que las barcas que llaman religiones se habrán acercado tanto al puerto que ya se puede nadar, ¿no ves? Como dice Cristo a la samaritana. ¿Dónde se adora al Dios verdadero? ¿En el templo o en la montaña? Y dice Cristo, habrá que quemarlo también. Dice Cristo, mujer, ha llegado el tiempo, el tiempo es el cristianismo que predicaba él, ha llegado el tiempo en que a Dios no se le adore ni en la montaña, ni en el templo. Así que Juan había acogido bien. Llegará un día en que no hay templo. A Dios se le adora, a ver, los verdaderos adoradores adoran a Dios en su corazón.